¿Listos para desafiar el equilibrio con colores? El Yenga de Colores de Educate no solo es diversión, también ayuda a los niños a reconocer colores, mejorar su atención y concentración, y a desarrollar la capacidad de análisis. Cada movimiento requiere precisión y estrategia mientras exploran las leyes del equilibrio y la gravedad. Jugar nunca fue tan educativo. Con el Yenga de Colores de Educate, los pequeños disfrutan y aprenden al mismo tiempo. Incorpora este juguete en tu tienda y potencia las habilidades de todos los niños.